Sé que estás en la Facultad de Periodismo hace un montón de días trabajando. Yo todavía acá internada en la clínica, pero con muchas ganas de estar ahí. Siempre siento que tengo que estar en los lugares donde hay que estar, pero esta vez la salud me jugó una mala pasada. A todos los pibes que hacen política, de la mejor política, que es la que tiene encima la palabra solidaridad, y el otro soy yo, esa frase fuerte que las madres marcamos hace muchísimos años en una marcha. Gracias, pibes, por ponerse la camiseta. Gracias, pibes, por tener la camiseta del pueblo. Hoy la política hay que empezarla como en el tiempo de antes. La política, la buena política, se hace en la calle, y yo estoy orgullosa de la política que ustedes están haciendo. Los abrazo con todo mi corazón.